Soy Aquiles Ramírez y vivo en la ribera del río. El motor Honda me permite desarrollar mi vida y la de mi familia. Paseo, pesco, llevo carga y hasta hago carrera. Generadores eléctricos, motobombas, motoguadañas, motores estacionarios y las nuevas. Mochilas fumigadoras con facilidades de pago. Motocar Muñoz, concesionario Honda. En Tingo María, Avenida Enrique Pimentel, 247 y Avenida Raimondi, 560. En Aucayacu, Avenida Lima, 267.